Muy buenas gente, aquí el Tito. Pues hoy vamos a pasear por dentro del metaverso. Os voy a enseñar qué es el metaverso y vamos a pasear por él. ¿Qué es el metaverso? El metaverso posiblemente tú ya estás en él y no te has enterado. El metaverso lo sería todo. Sería estar conectado como en un mundo virtual. ¿Qué es un mundo virtual? Todo aquello que nos venga en parte de Internet. El metaverso sería tu cuenta de Facebook, tu grupo de WhatsApp o tu utilización de WhatsApp, tu cuenta de YouTube, lo que navegas, lo que haces, lo que no. Y si luego le añadimos los mundos virtuales, a los que podemos acceder, pues todo ese conglomerado de conectividad que define tu ser de Internet. Todo esto dentro de esos mundos virtuales sería un poco el metaverso, toda esa conexión. Y hoy vamos a pasear por un mundo que han creado los chicos de iGamesVR con Rock and Change. Han creado un mundo, un metaverso en Alte Space y vamos a ir a visitarlo. Porque la verdad es que está muy chulo. Yo creo que viéndolo un poquito nos podemos hacer más una idea de qué va a ser exactamente el metaverso y obtener un poquito más de información. Además os lo quiero enseñar porque realmente está muy chulo. Y luego en la segunda parte del vídeo iremos a otra aplicación, en este caso de las Quest 2, que está hecho con fotometría. Ahora veréis un poquito qué es, pero me pareció alucinante. Lo estuve probando y también me gustaría enseñároslo dentro de estos metaversos, de estos mundos virtuales, que la verdad están muy bien. Así que venga, vamos a empezar por este mundo de Alte Space y os voy explicando un poquito más. Bueno, bueno gente, pues ya estamos aquí. Este es el Tito VR del metaverso de Alte Space y aquí tenemos un montón de lugares a los que visitar. Tenemos el campamento con la fogata, que es un sitio de reunión de mucha gente. Aquí hay un campus. En fin, tienes tu propia casa, que la estáis viendo aquí. Tito VR Home, que es un hogar que te puedes personalizar. Pero vamos a ver, como os decía, el ILV400, si no lo digo yo mal, que es el lugar este que han creado. ILV400. Vale, lo tenéis aquí. ILV400, que es de hecho el código para entrar. Vamos para allá. Bueno, pues ya estamos aquí, ¿vale? Mira, aquí se carga un vídeo con un mensaje inicial de bienvenida, ¿vale? Es como una pantalla. Hay anuncios. Tu música, como banda suena, un videojuego. Bueno, esto en realidad es un barrio, ¿vale? Si lo veis, está muy chulo. Por cierto, creo que en este canal no había traído nada de Alte Space todavía, ¿vale? En el otro sí que había algo. Vale, y aquí tenemos diferentes zonas. Ahora yo creo que entenderéis un poquito más en qué puede transformarse esto. Aquí está la zona de eGamesVR, que os la voy a enseñar, que está muy chula. Aquí, por ejemplo, anuncian que hay un próximo torneo de Crisis Brigade 2, ¿vale? Para creadores de contenido, youtubers y tal, que participan OVO, la gente está de los chalecos, Rock'n Chains y Sumalab. Sumalab son los desarrolladores, si no lo digo yo mal. Y Rock'n Chains es porque van a meter canciones amateur de grupos de bandas dentro del juego, ¿vale? Entonces fijaros, por ejemplo, Agora News, la televisión de los eventos en directo. Aquí para retransmitir partidas, para retransmitir comentarios, ¿vale? Están aquí retransmitiendo algo, irlo viendo mientras se retransmite como si fuera un plató de televisión. No me digáis que no está guapo. Aquí, por si te quieres sentar, mientras lo están explicando. La zona, ¿vale? De eGamesVR me parece guapísima. Mira, aquí salgo yo. Esto debe ser un vídeo de la final, ¿vale? Porque cuando jugamos la final, lo jugamos contra los chicos de juego en virtual, ¿vale? Y ahí estábamos hablando con los comentarios. Aquí van sucediéndose diferentes clips, ¿vale? Y, bueno, aquí tenéis la copa. Y aquí están los diferentes torneos que hacen, ¿vale? Por ejemplo, aquí está el de la Summer Cup de Contractors, ¿vale? Donde participamos todos. Ya veis, pues, Mister Chavito, Paco Taco, Kilian, jugo en virtual con vainiquita por ahí. VR Total Quest con Oscar. Real virtual con Harold, el Tito YouTube contra el Tito VR, ¿vale? Está aquí mi foto también. Me hace mucha gracia pensar que estamos aquí puestos, ¿no? Que puede venir gente y puede vernos. Evoluns, Valky y el equipo de los Renegades que me tocaron a mí. Fueron mi equipo, ¿vale? Aquí tenemos todos los logos. Es muy bonito que esto quede aquí, desde mi punto de vista. Aquí, Torneo Wipeout, ¿vale? Con las clasificaciones, la gente que lo jugó, etc. Aquí, fijaros, yo no lo sabía. Torneo de Crit VR, el juego este de boxeo. Pues yo no sabía que esto se había hecho. Torneo también de Firewall Zero Hour, con los ganadores, etc. ¡Qué guapo! ¿Vale? Y si te acercas, se oye y todo, ¿eh? La retransmisión, etc. Por aquí, pues, supongo que esto es lo de la liga actual, ¿vale? Como han quedado los diferentes equipos. La segunda liga. Esta creo que es una liga anterior, ¿vale? Y bueno, juegos de coches, que también hay competiciones. Juegos aquí de Onward. En fin, una pasada, ¿vale? Lo tienen muy bien puesto, con mucho cariño. Y la verdad es que me parece muy chulo. Mirad aquí el torneo de este de coches. ¡Qué guapo! Ay, es que me emociono al ver tantas cosas bonitas. Ah, vale, que puedo correr. Gracias. Menos mal que me he dado cuenta. Vale, ¿veis? Aquí, próxima apertura, ¿vale? Este local, aquí van a poner algo. No sé si será realmente lo que se ve aquí. Algo de ropa y tal. No tengo ni idea. No sé si aquí lo pone. No estoy seguro. Corona Rock. Vale, esto del unicornio no sé qué es. Tu partner de crecimiento, ¿vale? No sé si es como marketing digital, CEO y tal, para campañas para youtubers. No estoy seguro. Pero ves, aquí te puedes reunir y tal. La idea de esto es que puedes como alquilar espacios, ¿vale? Para hacer tus negocios. Hola, amigos. Vale, este soy yo. Estoy hablando, por eso tengo esto aquí. ¡Ja, ja! ¡Hola! ¡Hola! Vale, esto está pensado como si fueran negocios, ¿vale? Eso está bastante guay. Por cierto, ahora en estas horas no hay nadie. Pero el otro día cuando entré esto estaba a rebosar de gente. ¿Veis? Por ejemplo, los chicos del Gundeker tienen aquí su paradita, ¿vale? Su stand con productos que ellos hacen, ¿vale? Para que tú lo veas y digas, hostia, pues quiero el Superman o quiero una figura personalizada, ¿no? Con un diseño que yo les diga o los diferentes Gundekers, ¿vale? Los palos para jugar, ¿vale? Que de hecho aquí hay ejemplos. Fijaros qué chulo. Pues esto es una manera de publicitarte, ¿vale? Imagínate que tú tienes un negocio relacionado con la realidad virtual o con alguna historia. Pues aquí puedes alquilar, ¿veis? Por ejemplo, aquí este local está disponible, se alquila. Lo que sigo esto hay que decir que no sé si se alquila, cuánto hay que pagar, si se ha de pagar algo. No tengo ni idea, ¿vale? No lo sé. Sería una buena pregunta. Aquí, por ejemplo, tenemos la exhibición de Danny Walwork, photographer. ¿Vale? Un fotógrafo. Aquí te explica un poquito su vida, ¿vale? Nacido en Málaga, en el 77, ta, 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 ta. Hola, ¿qué tal? Y puedes asistir a una exposición de fotos, ¿vale? Que aparentemente ha hecho... Supongo que esto es Gambia, ¿vale? Os voy a decir, esto es un país africano. Pues está brutal y se ve con una resolución brutal. O sea, esto se ve súper bien, ¿eh? No sé qué tal lo veis en el vídeo, pero aquí se ve de lujo, tío. Deluxe. Luego aquí tenemos una disco. Vamos a verlo porque igual aquí también se hacen cosas de musiquita en directo, fiestas y tal. ¿Vale? Pues aquí también, ¿veis? Se pueden poner diferentes cosas. Se pueden poner, parece, como vídeos de YouTube, direcciones, volumen... Se pueden poner aquí un poco para pasar el rato y configurarlo un poco a tu gusto, ¿vale? Y bailar aquí. Mola. Rock and Deal. ¿Vale? Aquí tenemos el Rock and Change. Rock and Change es un programa, ¿vale? Que donde dan visibilidad a grupos de rock o grupos de música indies o amateurs. Y Rock and Change es también un, os diría, un canal de YouTube donde, si no os lo digo mal, los domingos suelen hacer retransmisiones mostrando estos grupos y tal, que aquí podéis ver alguno de ellos, ¿vale? Estos grupos son algunos de los que van a poner música en el juego este que os decía, en el Crisis Brigade 2, ¿vale? Lo van a configurar y tal. Y, pues aquí podéis ver el Garito. Aquí también a veces, creo, pues se hacen algunas actividades, o se toca música en directo, o se emiten aquí algunos videoclips, etc. ¿Vale? Y también se puede subir al piso arriba, ¿vale? Concurso de bandas, etc. Y tú aquí puedes encontrarte con gente, ahora porque no hay nadie, ¿vale? Pero en determinados momentos, pues la gente está aquí, están charlando, están comentando el tema. Y la verdad es que está muy guapo. Parece que por aquí sala de eventos. Por aquí también creo que me comentaron que esto lo iban a ampliar. Aquí hay otro local disponible, ¿vale? Y por aquí arriba tenemos esta zona de eventos con bastantes gradas. Pues si hay que hacer aquí, pues transmitir algún partido, que la gente se pueda sentar aquí y verlo. O presentar aquí en directo algo, ¿vale? La verdad es que, como digo, esto es una manera de empezar a entender el metaverso, ¿vale? Porque son lugares virtuales. Esto lo tienes que, la gente lo crea, ¿vale? Se hace sus propios... Aquí no hemos entrado. Se hace sus propios lugares. Como veis, puedes alquilar, supongo, locales. Con lo cual ya estás generando también una compensación económica, ¿vale? Vale, esto es lo de colegas VR, ¿vale? Que es este... Vamos a verlo. Este grupo también de... Que juegan a diferentes cosas. Mira, partidas del No Man's Sky. The Forest. Supo que harían partidas multiplayer. Mola. Vale, otros juegos. Evidentemente Contractors. ¡Ja, ja, ja! Como mola. Diferentes fotillos con los grupos. ¡Uy! Aquí sale mi fotito. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Pues está genial. Está genial estos puntos de encuentro, ¿vale? Entre todos. Porque ya os digo, cuando te vienes aquí y empiezas a hablar con la gente de los temas que te interesan, de qué posibilidades tiene esto, ¿no? Estamos viendo crearse y desarrollarse esto del metaverso. Veremos a ver cómo acaba y dónde llega. Es como Internet. Yo me acuerdo cuando salió Internet que al principio, pues, sinceramente, no entraba mucha gente al principio y ya te lo vendían como de un tema de negocio. Hoy en día, cuando quieres buscar algo, prácticamente lo buscas todo en el móvil, ¿no? Si quieres un fontanero, si quieres no sé qué. Y hoy en día, si no estás en Internet, nadie te encuentra. Entonces, esto es lo mismo. Estamos asistiendo al inicio y esto, igual, dentro de unos años, pues, es una pasada, ¿no? Y lo usamos prácticamente para casi todo. Ya se verá. Bueno, pues, habiéndoos enseñado este pequeño pedazo del metaverso, ¿vale? Que es esto. Vamos a ver la aplicación que os decía de fotometría, que está también muy guapa. ¿Vale? Vamos para allá. Bueno, gente. Y ahora estamos en otra aplicación que se llama OtherSize. Y si miráis un poquito, esto está hecho, dijéramos, con telemetría. O sea, con fotos, ¿vale? Que te generan un entorno 3D. Es como todos los objetos que están fotografiados. Y podéis ver aquí, la verdad es que es todo muy realista. O sea, parece realmente que esta es una habitación. Hay un montón de detalles, un montón de objetos, ¿vale? Y la verdad es que es bastante sorprendente. Algunos de ellos se pueden coger, ¿vale? También tenéis aquí iluminación, ¿vale? Que podéis iluminar algunos objetos y tal. ¡Ah! Quedan flotando por el aire. Bueno, aquí tenemos un cuarzo. Y como veis, está... Aquí se ven algunas fotos. Y se ve todo como muy real, ¿vale? Muy realista. O sea, tú venís por aquí. Esto es como si estuviéramos en, no sé, en el desván, ¿no? De una tienda de antigüedades. Hay cascos, hay tazas o jarras. Bueno, es todo bastante flipante. Ahora está, mira, juegos de mesa. La verdad es que, como os digo, parece real. Y si nos ponemos aquí, ¿vale? Accedemos como al menú. Y podemos visitar, por ejemplo, el estudio de Joaquín Sorolla. Que esto es un museo que está en Madrid. Podemos acceder a audios que nos explican cosas y tal. Podemos acceder a esta calle de Tokio. Que es un poquito el mapa que os quiero enseñar. Tenemos también la iglesia de Santa Cruz. ¿Vale? Que está, si nos lo digo, en Cataluña. Y podemos ir también a la calle Neptuno, en La Habana. Y dar un paseo por ahí. Yo os quiero enseñar este mapa, ¿vale? El de Tokio, porque me parece flipante. Vamos para allá. ¿Vale? Fijaros, ya estamos aquí. Que parece completamente real, ¿vale? Tú ves esto y es una pasada. Todo esto está hecho con un tipo de tecnología que lo que hace es fotografiar todo, ¿vale? Y te lo pone aquí para crear un entorno, ¿vale? Que sea lo más realista posible. Luego tiene estas cositas que molan también bastante. Que son estas telas, por ejemplo, ¿no? Que le dan como vida al entorno. ¿Vale? Pero es una pasada. Porque como os digo, todo lo que son los tubos, las tuberías... Parece real. Además, si nos ponemos en estas zonas, aparece como un personaje en cada mapa. Hay un personaje diferente. Y te da explicaciones sobre esta zona. ¿Vale? Todo esto es real. O sea, esta calle existe. Esto es un pasaje que hay, no sé dónde. En Tokio, ¿vale? Si nos ponemos aquí... Vale, aparece esta chica. ¿Vale? Y en japonés y en inglés te va diciendo cosas de esta zona. ¿Vale? Vale. Fijaros, nos podemos dar una vuelta por este barrio. Claro, todo lo que es la cultura japonesa mola bastante, ¿vale? Así que pasear por esta... Mira, están hasta los grafitis. Es que esto está fotografiado tal cual es. ¿Vale? Hay algunos objetos con los que podemos interactuar. Pero claro, lo que os decía, que como la cultura japonesa mola tanto, pues tener la posibilidad de vagabundear o callejear por estos entornos es una pasada. ¿Vale? Aquí esto creo que lo podemos coger. Fijaros la tela cuando paso la mano. Cómo se mueve. Es increíble. A ver si puedo pillar esto. Fijaros en la tela. Cómo reacciona a todo lo que yo hago. Es súper realista todo. Vamos a dejarlo aquí. Esto también lo podemos abrir. A ver. Y aquí hay como una foto. Esto no sé si son coleccionables que quiera encontrando. No me queda claro. ¿Vale? Fijaros los locales que hay. Mira, hasta las pegatinas que hay en las tuberías. Está todo, todo, todo igual que si estuviéramos allí. Es una locura, tío. Es una pasada. No sé qué tal lo veis ahí, pero visto desde aquí parece completamente real. Molaría mucho. Además nos podemos ir por un montón de caminos, ¿vale? Ahí es la calle. Ahí está. Yo voy a tirar por aquí. Pero es lo que os digo, ¿no? Imaginad esto. Estamos al inicio de la VR. Pues imaginaros de algún tiempo poder tener todo el mundo mapeado, ¿no? Que puedas ir paseando, conociendo otras ciudades. Como si fuera realidad virtual, ¿no? O sea, como si fuera totalmente real, verídico y visitar calles. Porque estos son los gráficos que tenemos ahora. Y este juego es nativo de Quest. Imaginaros de aquí cinco años que esto sea mucho más potente. Y que realmente te dé la sensación de que estás aquí, ¿no? Porque sea súper real. O los juegos que pueden hacer. Ay, señora. Que a veces se aparece de golpe. Vale, pues será una locura el poder visitar un montón de lugares con esta calidad. ¿No? Es una pasada. O yo que sé. Ir a un barrio. Que sepas que aquí, pues, tienen la casa a un amigo tuyo. Lo puedas ir a visitar. ¿Sabes? Echar la tarde en su espacio virtual. Y jugar a la consola. Yo que sé, ¿sabes? Poder hacer mil locuras en el mundo de la red virtual. Veremos luego todo esto. Cómo se implementa. Veremos todo esto al final en qué acaba. ¿Vale? Pero ya os digo. Esto... Si los desarrolladores tienen imaginación. Señora. Te puede permitir hacer mil cosas. ¿Vale? Mil posibilidades diferentes. La gracia es que lo sepan implementar con cierta lógica. Y las propuestas de cosas que podamos visitar. O interacciones sociales que se pueden hacer. Pues realmente sean interesantes. ¿Vale? Aunque sea como turistas. ¿Vale? Que esto lo puedas tú irte. Yo que sé. Me quiero ir a Roma. Y quiero ver la fontana. Y quiero ver porque no te lo puedas pagar el viaje. O no te apetezca ir tan lejos. Y con las gafas VR lo tengas todo. Para poder visitar diferentes sitios. ¿No? Sería una pasada. DG. Con el hombre con el corazón. Ja, ja. Pues nada gente. Pues vamos a dejarlo aquí. Vale. Voy a entrar en este garito. A tomarme un refrigerio. Vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya sido interesante. Espero que este vídeo os haga un poquito soñar. Con todas las posibilidades que tiene el metaverso. Con lo que está por venir. ¿Qué usos se os ocurre a vosotros que se les podría dar a todo esto? ¿Qué cosas imagináis que podría llegar a dar todo esto? Porque a mí me hierve la cabeza, ¿no? De ideas. Un poquito lo que os he comentado. Si queréis dejadme en los comentarios. Y yo os respondo y lo vamos comentando entre todos. ¿Vale? Pues nada gente. Un saludo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra!